No puedo creerlo 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 No sé en qué casa Ni en dónde Pero era por esta zona de aquí Vamos a ver Uy, hay una persona ahí Ok, ok No importa Ese crack solo estaba nadando No lo voy a quitar A que haga su deporte favorito Vamos a ver ¿Dónde es? Porque la verdad Estoy guiándome Creo que era por aquí O sea, según el mapa Era por aquí No sé en qué casa Creo que era en la casa Que está allá Hay un barco ahí destruido ¿En qué momento Hay un barco acá destruido Que no me di cuenta? Ok, aquí no hay nada Absolutamente nada Creo que esto es como Un lugar turístico Para que tú vayas aquí Todo chidori Según yo Aquí están las referencias De Deadpool Pero aquí había una nota Y no hay nada Un corazóncito Una carita feliz Y nada más A ver que he visto bien el video Ok, parece que no es aquí Parece que no es aquí Me he confundido de lugar Quizás es en otra cabañita Ok, otra cabaña ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Miren, ¿qué costó? Ok, es otra cabaña Y miren, aquí está Este es el baño de Deadpool ¿Será que Deadpool ha regresado? ¡Ahí está! ¡Era verdad! ¡Oh! Y el calendario de Deadpool Todo sexy Con todo Miren, aquí hay algo Que está como marcado ¿Será que en alguna de estas fechas Va a regresar algo? ¿Alguna colaboración de Fortnite Con Deadpool? No tengo ni la menor idea Miren, aquí están las medias Parece que hace Pipi Se sacan las medias No sé por qué Aquí es algo raro Porque aquí hay Tiene una Una llama What the fuck Y quiero ver ¿Qué dice ahí? ¿Cómo 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 interactúo yo con eso? Unicornio Eso mismo Parece un unicornio Llama Lo que sea ¿Cómo interactúo yo con eso? Quiero interactuar Prensi interactúo ¿Qué sad? ¿Cómo lo hizo? No, eso Eso de aquí No se puede interactuar En el capítulo En el capítulo Que está En el capítulo 2 Creo que era la temporada 2 o 3 Sí se podía interactuar Con ese papelito No me acuerdo Qué le decía Pero algo decía Dibujar el autobús De Deadpool ¿Ustedes se acuerdan De esta temporada? Qué genial Qué genial Uy Y miren Shadal Y miren esta referencia Que no tocó La cabaña de Deadpool No la tocó Eso significa algo Shadal Y es que Deadpool Va a regresar Bueno No será verdad Pero me parece Genial Miren Aquí están Las media citas De Deadpool Aquí está el calendario El lugar donde se lava la cara Incluso ahí está Esta cosita también Que estaba en el baño De Deadpool La verdad que es increíble Yo pensaba Esta cosa ¿Cómo se llama esta cosa? El este de Deadpool Pero no Ha sido de color rojo Normal No tiene cara de Deadpool Qué chistoso ¿Cómo se llama esa cosa roja? Ok Está increíble Shadal Está increíble Y creo que la casa justo También es roja En referencia a Deadpool Que es todo rojo Chidori Shadal Es este gran secreto Hemos tenido un secreto Excreíble Ok Vamos acá El osito cariñosito Uy aquí hubo una pelea gigantesca Yo ni me he dado cuenta Recoger placa del lago Ok Ya la recogí A ver ¿A dónde vamos Shadal Estamos 6 personas He matado a 3 A puro bot Pero Vamos a ver Ay Lucy Quédate quieta Ya te vacuné No seas un perro rabioso Miren este Miraron en manada Vinieron en manada Sus hijos A su madre Y me siguen lastimando Me siguen lastimando En serio Lucy En serio Lucy En serio En serio Me vas a seguir lastimando Vas a lastimar A la persona Que te dio de comer Así es Son los perros Uno les da todo Les da la mano Los vacuna Los quiere Para que él es muerta De esa manera Voy a morir Ese crack Está que construye De la manera Más pro Posible Que duras penas Tengo vida Y apenas duras penas Tengo vida Y material En serio Ay Construía Como Dios Ay no No puedo No puedo Y no pude No Que sabes Que no puedo Con alguien Tan pro Como ese O sea De por si yo Lo voy construyendo De esa forma La verdad Que se me hace difícil No Es que no se puede Es demasiado difícil Ok Vamos a daros Otra partida más Porque es demasiado Sadio Mira lo que pasó Así que voy a darle Otra partida Vamos Vamos a darle otra Oigan Aquí hay una casa Y esta casa Está bonita Miren el laberinto Aquí es cuando En la noche Se te aparece El mismo diablo Y te manda Y te manda Asustar Y se te cae Y se te da El demonio Ahora sí ¿Dónde voy? Oigan Ya me perdí Ya me perdí ¿Por qué no me pasan Esos los del último? ¿Por qué La persona que me toca La última persona No es así? Persona Ahora bueno Y otra persona Chaloide No puedo creerlo Chample Chample Tómate rápido Tómate rápido Eso Tómate rápido Tómate rápido Dos Uno Ya Ya Tómate 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 Que me va a tomar Esto ¿Que eso no te cura? ¿Qué estafa piramidal Me encontré aquí? ¿Se supone que eso No te cura? Y yo me tomé Ese 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 De tomarse No cura No cura Si estás Hiriéndote ¿Qué? Es cosa más rara Lo que acabo de ver Parece que hay una persona Poco Vamos Vamos Ok Fue una pésima idea ¿Qué? No se construyó Pero yo puse Qué asqueroso Qué asqueroso Bueno Chaloides Este ha sido el video Por hoy No sé cuántas Quiles Hice como cuatro Pero no importa Ella me dio pura tristeza Bueno Chaloides Espero que les haya gustado No se olviden De darle like Suscribirse Y compartir A tus amigos Si quieres Estimar Este canal Que les casi chulo Es muy chido Así que chavales Nada más que hacerles Un besito a todos Y adiós No se olviden de utilizar El cómodo Vicky Play En la sonda de Fortnite Chau chicos Chau